hola bueno como veis en el título hoy os traigo un vídeo del mercadona o sea que nada me ha gastado 51 con algo de todas maneras como siempre os dejo aquí el total de la compra y vamos a empezar por el congelado y la nevera vale a ver he cogido unas sobleas de estas d de empanadillas que voy a hacer esta noche para cenar empanadillas y los guisantes de esas que 160 gramos con también en 16 de congelado que he cogido dos cositas lo voy a enseñar lo primero para guardarlo las croquetas están de pollo porque todavía me quedan de jamón que le gustan a jose y a usted le gustan más de pollo pues le he cogido estas que son medio kilo y esto cabía como vamos como novedad porque yo no lo he visto lo he visto hoy esto es de queso gouda son 300 gramos mirada y lo veis y lo he cogido a ver qué qué tal están porque sabéis que los otros los otros los otros los otros que son como croquetas de queso curado y están muy buenas o sea que vamos a vamos a probar estas a ver qué qué tal están ya os contaré la verdad es que yo era la primera vez que los veía o sea que vamos para mí es novedad no lo sé si alguna ya lo habéis probado o algo me me decís a ver qué tal pero me imagino que estarán buenos nada voy a guardar estas dos cositas que es lo que tengo de congelado vale seguimos como dije he cogido la masa de empanada que voy a hacer empanada tengo carne picada congelada que la voy a descongelar y la haré este fin de semana de todas maneras vosotros tenéis un vídeo que si me acuerdo en la cajita información os dejaré el enlace de la empanada si no de todas maneras en la lista de reproducciones ahí está y la verdad la probé y está buenísima con esta masa buenísimo cintas de estas de bacon de estas que vienen 2 los yogures estos que le gustan a usia de estos que vienen bolitas de chocolate he cogido la crema está de untar de jamón de york que hace muchísimo pero muchísimo tiempo que no la cojo y está muy buena he cogido gelatina pero de 0% azúcar a ver qué tal está la probaré he cogido este paquetito que vienen de fresa de piña no miento pero estoy inventando es porque vista que una piña de inventado para que lo leo sabores fresa multi fruta y de limón vale es que como he visto aquí la piña me imagino que éste era de piña y no es de limón vale ya os contaré a ver qué a ver qué tal he cogido queso mozzarella que sea lo devora y he cogido patatas de esas de gajo rústicas rústica esta le gusta muchas cosas nuestras también pero más a jose pues he cogido una bolsita y es de 750 gramos la voy a meter en el congelador que no me acordaba yo que había cogido y de carne que bueno mañana voy que he quedado si no pasa nada he quedado con mi amiga tina y vamos a ir a desayunar y al al campo y ahí ya compraré fiambre cortado que ahí lo corta carne y eso pero había que he visto esto bajada de precio y lo he cogido mirar ahí está el precio sólo que más extraño porque es que por aquí fecha de caducidad el 13 del 12 o sea para el mes que viene y ya le habían puesto la bajada está de precio lo menos yo lo he cogido y he cogido esto cerdo a tacos que quiero hacer hoy arroz para comer y le voy a echar para esto tengo para dos comidas mirad ahí veis el precio y lo he cogido ya mañana cogeré más compraré carne picada aunque tengo pero la voy a gastar para la empanada siempre me gusta tener que hacer almóndigas o cosas esas pues nada voy a guardar esto en la nevera y ahora seguimos vale seguimos he cogido una barrita de pan de la de siempre de aguarrerías he cogido las varitas estas sabor a que son 75 gramos y ha vuelto a coger las estrellitas estas que le gustaron y se me olvidó a coger patatas light para mí da igual las estrellitas estas que la probaron y le gustaron he cogido levadura de esta panadera para que vienen sobres no sé cuántos así contiene 10 10 sobres de 7 gramos cada uno pues le ha cogido porque ya no me va me quedaba lo gasté lo último para los panecillos que visteis ayer he cogido los cracker esto pero de la marca mercadona los de sin sal he cogido son 400 gramos y vienen 16 paquetitos de éstos mirad mira vienen paquetitos de éstos que vienen cuatro en cada uno qué más la calle las galletas éstas que le gustan a osía para desayunar estas para jose para desayunar he cogido os acordáis que el estilo de el ahorramán las galletas estas de avena pues mira lo mira en el mercado la que alguna me dijiste que en el mercado no había y cabía con chocolate pues le he cogido mira las digestivas de avena de chocolate con un lado chocolate para que lo que lo pruebe a ver si le gustan también me ha costado lo mismo que un euro con 9 lo mismo lo mismo que la de el ahorramán y viene también un paquetito o sea que se las he cogido las probar yo también porque ésta no las he probado si he probado digestivas pero no digestivas con avena o sea que la y mira con fibra también pues las probaré y ya ya os contaré y a ver si le gusta o sea pan de molde que se tiene semana vía quiero hacer sándwich vegetales y mañana compraré lechuga que no he comprado aquí la compraré y jamón de llor y todo que me lo corten vale estén de sin corteza el aroma este de vainilla que no no tenía y lo he cogido porque me hace falta para para cosillas que quiero hacer que como ya os dije poquito a poco voy a ir comprando para en diciembre o último de noviembre tener todo lo que me hace falta para las cosas las recetas que quiero hacer he cogido huevos de la l esta vez porque los de la m no se lo veo últimamente un poco pequeños no sé si a lo mejor soy yo pero bueno y como en alguna receta que también voy a hacer me pide huevos de la l y claro yo tengo de la m y cuando me pide tres huevos de la l no sé si echar cuatro de la m o entonces he cogido de la l porque la m los veo un poco pequeños a ver qué tal y aquí ya está ya no tengo nada más vale ahora empezamos con el carro he cogido esto para para el baño que ya no me quedaba lo voy a poner ahora cuando termine lo pongo porque ya no tengo de harina he cogido harina un paquete de harina de fuerza he cogido un paquete de la semana que viene cogeré otro vale porque las cosas que quiero hacer necesitaría de puertas y harina normal porque me queda nada muy poquito ya que he cogido también otro paquete las toallitas estas de vc las uvas que usé yo parecemos las tontas de las uvas ahí veis el precio coge este paquetito y es que están duritas y es que están buenísimas os lo juro es que diréis qué pesada siempre lo mismo con las uvas pero es que es verdad es que me encantan tomates he cogido tres tomates de estos de ensalada un paquete de estos de de pack de tres de tomate frito manzanas he cogido una bolsa mirad aquí dos con diez me ha costado que ya pues no le quedaba ninguna digo bueno digo pues ya le cojo de aquí una bolsita y es que es también porque son pequeñitas y él las come para desayunar a veces suele turnas entre galletas o manzana y entonces él quiere una pequeñita no una grande y entonces esto está bien porque vienen así pequeñitas y ya no me quedaba ninguno un bote de estos de mayonesa de la marca mercadona he cogido un bote de judías verdes para una noche para cenar y un bote de las patatas estas que vienen ya cocidas están muy buenas yo en una sartén con un poquito aceite ajo y perejil y están buenísimas y por último la bebida he cogido tres de leche semi desnatada de este de la limonada que una chica me pregunto que como lo hacía yo como lo con agua vale pues por ejemplo tengo ahora una no que la tengo ya medio vacía ya sabe casi agua solo vale pues yo esa botella que está vacía he hecho la mitad de esto y la lleno de agua por ejemplo voy bebiendo y cuando está otra vez por la mitad otra vez lo vuelvo a llenar de agua así hasta que llega un momento en que ya sólo bebo agua pues ya otra vez le echo medio de este y medio de agua y así todo el rato así es como lo hago así me obligo a beber agua porque si no 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 bebo agua entonces como me lo mezclo con agua un montón de veces llega un momento aunque bebo agua y dos de naranja de la marca mercadona para jose vale y nada y y ya está os voy a poner un clip que he grabado en el mercadona porque había que han sacado unas brochas nuevas unas colonias 1 para unas sombras de ojos y que más había otra y colonia sé que van a sacar unos pintalabios pero no los tenían todavía entonces se graba un poquito y para que lo veáis es que yo de eso no me voy a coger nada o sea que nada esta ha sido la compra de hoy ya no ha cogido nada más y me ha gastado 51 y algo está bien porque entre comillas llevo un poquito de todo a verlo con el campo mirar a ver a ver cuánto está porque quiero comprar o gallos o a ver a cuánto está el emperador ya lo miraré y coco coco está o pegado está o tumba en el sofá que yo creo que no o está pegado al radiador con los días tan buenos que está haciendo ahora que está haciendo unos días buenísimos coco hoy por lo menos está haciendo un sol en mi caso coco toma ya viene ya te sientas eh mi amor a ver 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 mi chico ala corre corre que gracioso es es que me lo como bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a like suscribiros y nada muchísimas gracias como siempre por estar ahí un besito chao 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 Gracias por ver el video.